Este miércoles 3 de junio, Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día nublado con chubascos débiles, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 13 grados. En Kilpo y Villa Alemán habrá un día nublado con chubascos débiles variando en ocia parcial, con una mínima de 6 grados y una temperatura máxima de 10. Quillote y La Calera presentarán un día nublado con chubascos débiles variando en ocia parcial, con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 10 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día nublado con chubascos de agua nieve variando en ocia parcial, con una mínima de 4 grados y una temperatura máxima de 9. San Antonio y Cartagena tendrán un día nublado con chubascos débiles, con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 9 grados. Unidad de fomento, 28.716 pesos con 52 centavos. La unidad tributaria mensual de junio es de 50.372 pesos, el dólar 780 pesos.